Yo, que lo que, que una balsa de, de rapero de mentira Digo delincuente de mentira, que dicen que matan, que roban, que atracan, que hacen de todo Y no hacen ni una vuelta, porque si hacen una vuelta se marean Son cortes de bicarbonato, todito Ustedes lo que son, unos rapos a su madre Por eso le suelto esto que dice, para todos sus planes Yo tengo una trampolín y no podrán matarme Sus pitolas son de mi tolin Que soy mejor que ustedes, eso ya yo se lean Errápame un sartén a los raperos, ya yo los freilintan en vara Estoy puesto a hacerle su desalojo En el rayo no tienen maña y por eso rapean flojo Viven hablando mierda, dicen que yo me atortojo Y por dentro papo, en mi pupila de los ojos Tú puedes tener tu rabia y contigo no me engranojo Te mato más rápido que una caja de marlboro rojo Sin tener moleta a sus mujeres se la cojo Así que rueden por otro caco que ya te tiene su piojo Yo no me desespero, yo siempre estoy chilindrine, te loco Atento a loco más que ustedes Carolina Yo sé que ustedes me admiran y me aman en Guillermina For Micro te fascina, dime, te me vaselina Como ropa de un empresario, oye lo que te traje Mis voces meten en tu mente y se pega como tatuaje Palomo, échame la carta, no me la baraje Te hice un furo en el culo, dudo que un mojón te encaje Yo cambio de personaje cuando me bajo la gorra En tu casco tú tienes perico y en el mío yo tengo cotorra Tú mames una chichigua, esa maldita zorra noche Yo la volé y la dejé sin gangorra Que lo voy a dejar ahí sicario Y eso Que te lo hice en dos minutos Mamá huevo, usted gante Usted calle acaso Usted no corre Y si me fumo leño, mi hermano Y me da pa' ti Recógete Porque no va a haber más en sí superdotado